En este video te voy a enseñar a como ganar tus primeros 500 dolares gratis por internet Check it out Hola te saludo Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y activen las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos semanalmente Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si tu eres de aquellas personas que quiere construir un imperio digital De la misma forma que Primo Franco lo ha construido a lo largo de los años Pero no solamente lo ha construido sino lo ha documentado dentro de este canal Estamos en mi computadora y dentro de Google he tipeado Washington DC Que es exactamente donde me encuentro ahora Y como puedes ver son las 7 y 28 de la noche Vamos a traducir esto a español Y puedes ver que son las 19 horas con 28 minutos Día sábado 22 de octubre puedes ver el año Vamos a ir rápidamente a una de mis billeteras virtuales Y puedes ver aquí abajo que dice 19 horas con 28 minutos Igual que Mr. Google Quiero ser totalmente transparente contigo El día de hoy con mi imperio digital he facturado 2000 dólares americanos Como puedes ver si le doy click aquí a mi nombre Franco Dorival Las opciones cambian de color Pero no solamente eso porque también voy a darle click al botón de refrescar pantalla Y puedes ver que la pantalla salta ¡Bum! El día de hoy he ganado 2000 dólares americanos con mi imperio digital Todos los días de la semana Primo Franco está facturando miles de dólares por internet Ahora si tengo tu atención Ahora si puedo enseñarte a cómo ganar mucho dinero por internet ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Entonces vamos! Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos Te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso lo único que tienes que hacer Para construir un negocio real por internet que te genere dinero todos los días de tu vida Si tú eres aquella persona que está cansada de perder días, semanas, meses, inclusive hasta años Intentando adivinar qué botón apretar sin resultado alguno Mi programa avanzado de coaching puede, repito, puede ser para ti Link en la descripción de este video Perfecto Vamos con la primera página Porque voy a revelarte una nueva estrategia donde puedes ganar Yo diría que inclusive hasta más de 500 dólares gratis Si hasta el día de hoy no has ganado nada Te puedo decir que esta quizás es una de las estrategias más fáciles que existen Porque en realidad no te toma mucho hacer Pero claro, tienes que al menos aplicar lo que te voy a enseñar paso a paso Porque recuerda que el dinero no te va a caer del cielo ¿Capish? Listo Vamos a ir rápidamente donde Mr. Google Y lo primero que vas a hacer es vas a tipear tal como está aquí Player App O Player Up Si lo pronunciamos en Spanish En Español Player App Y es esta página playerapp.com Vas a darle click y se va a abrir esta página Como puedes ver Puedes preguntarte Franco, ¿Pero qué es esta página de Player App? Player App en realidad es un marketplace Donde personas aquí vienen a intercambiar cuentas De diferentes plataformas Por ejemplo de Twitter De diferentes inclusive juegos O de YouTube O de Instagram Bla, 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 bla Como puedes ver Diferentes juegos Marble Minecraft Nintendo Pokémon Diferentes, ¿Ok? Pero en realidad no tienes que preocuparte por nada de esto Porque lo único que vas a hacer es Lo primero que vas a hacer es venir aquí al final De esta parte Y vas a darle click a All Other Games Marketplaces O sea, el mercado de otros juegos Simplemente dale click Eso es todo Le vas a dar click ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a caer aquí en esta parte Donde básicamente es por letra ¿Cierto? A, B, C, D, E, F, G Vas a irte a la letra I Entonces le das click aquí a la letra I Como puedes ver Y te vas a buscar Instagram Entonces buscamos aquí Instagram Ya lo acabo de encontrar Simplemente le das click aquí Instagram ¡Bum! Se abre Instagram Como puedes ver Le das click Y listo Caemos acá Aquí es donde pasa la magia Presta mucha atención Como puedes ver aquí dice Instagram Accounts Buy, Sell, Trade Significa compra, vende o intercambia Y nosotros lo que vamos a hacer Es vamos a darle click A esta opción que dice Instagram OG Usernames For Sale Buy and Sell Significa Usernames Que son los nombres de las cuentas De Instagram En venta Compra y vende Eso es todo Le vas a dar click Y no te preocupes Porque aquí yo no voy a enseñarte A que ayudes a negocios A que no sé Por allí Tengan más seguidores O tengan más likes Bla, bla, bla No, nada de eso Eso es muchísimo más fácil Presta atención Una vez que le das click acá Vas a caer en esta página Donde básicamente puedes ver las ofertas Y quiero que veas esto Quiero que veas como hay personas Que literalmente están ganando Desde 100 dólares 10 mil dólares 100 dólares 100 dólares 500 dólares Solo por vender nombres de cuentas de Instagram Y tu vas a decir Franco Pero hay personas que están dispuestas A pagar esa cantidad Por una cuenta de Instagram Ponte a pensar Quizás no es tu caso Pero el caso de muchas marcas Resulta de que se han convertido en marcas Hace poco tiempo Pero en realidad Ya el nombre de sus marcas Están tomadas Hace muchos años Desde que se inventó Podremos decir Por allí 2012 2013 2014 Ya están tomadas Por otras personas O sea El nombre de sus marcas O sus cuentas O sus nombres O lo que sea Entonces nunca han podido agarrar Ese nombre Y recuerda que cada nombre Es único en la plataforma de Instagram Entonces Como puedes ver aquí Por ejemplo Ellos están cobrando 10 mil dólares Por este nombre Por este nombre Como puedes ver Promo Listen Que es una cuenta de Instagram La cual Si tu pagas 10 mil dólares Ellos te dan este nombre Por ejemplo Esta de acá Pagan 100 dólares Por esta de acá Igual 100 dólares Esta de aquí 500 dólares Como puedes ver Esta otra igual 500 dólares También Podemos seguir Mil dólares 5 50 dólares 250 3 mil dólares Por esta cuenta ¿Ok? Más o menos You get the idea Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer? Es muy sencillo Voy a brindarte dos formas En las cuales puedes ganar dinero Aplicando esta estrategia Una es completamente gratis Y la segunda es En realidad Pagar Invertir Pero para poder recuperar Tu dinero 5 a 10 veces más Recuerda Yo solo te ofrezco la verdad Nada más Presta atención Vamos primero con la forma gratis Que es que vengas Donde Mr. Instagram Y te crees una cuenta Simplemente ponle un nombre A tu cuenta Así como puedes ver Primo Franco Tiene su cuenta de Instagram Franco Dorival Es la cuenta oficial Y la única Aparte con Imperios Digitales También que es la cuenta de mi marca Pero en realidad Franco Dorival Es la única cuenta De Primo Franco Si tú quieres contactarme Quieres hablar Me puedes hablarme por aquí O de lo contrario Por mi cuenta de la marca De Imperios Digitales Yo personalmente te voy a responder Ahora Escríbeme a una Eso sí No me escribas a ambas Porque en realidad No sé al final Con quién estoy hablando Pero bueno ¿Qué es lo que vas a hacer? Te creas una cuenta Y asegúrate de que sea un nombre Que en realidad Aún no esté tomado Aún alguien no lo haya agarrado Para que tú puedas ser dueño O dueña de ese nombre Y puedas venirte aquí A Player App Y te vas a crear una cuenta Dándole clic aquí Al botón de Sign Up Y después te vienes aquí Donde tienes que poner Solamente tu nombre Y crearte una contraseña O de lo contrario Puedes ingresar con tu perfil De Facebook Tu cuenta de Google O Steam Cualquiera de ellos Simplemente le das clic A Sign Up Now Y listo Ya estás adentro Ahora Esa es la primera forma De que agarres Y simplemente pongas Un listado Creo que esa es la palabra En español De que estás vendiendo Tal nombre de cuenta La segunda es mi favorita Porque aquí es donde viene Lo bueno Quiero mostrarte como Por ejemplo Yo he tipiado Cash Cash Dinero Esto es algo que lo buscan Quiero mostrarte Cuantas personas buscan El hashtag Cash Más de 10 millones De publicaciones Y esta cuenta O mejor dicho El nombre Cash Es de una cuenta Que ni siquiera Tiene movimiento O sea No es una marca personal Nada En lo absoluto Muy probable Esta persona Agarró ese nombre Apenas se fundó Instagram Muy probable Y se quedó con ese nombre Entonces Que tú tengas ahorita El nombre Cash Para una cuenta Imagínate en cuánto dinero Lo puedes vender Dentro de PlayerApp Entonces lo que tú puedes hacer En realidad voy a mostrarte Diferentes ejemplos Puedes ver Cash También he tipiado Ingresos Mira Ingresos es una cuenta Que no tiene Ni siquiera foto No tiene publicaciones Absolutamente nada Y mira cuántas personas Buscan ingresos Dentro de Instagram Más de 669 mil Posts Ok Eso significa Que esto es una mina de oro Y nadie lo utiliza Puedo mostrarte esta otra Que está en inglés Que se llama Positive Mindset Que es mentalidad positiva Y puedes ver cuántas personas Tipean O han buscado O han publicado Con este hashtag Positive Mindset Casi 6 millones Y puedes ver que también Esta cuenta Tiene solamente dos publicaciones No tiene foto No tiene casi nada De seguidores Ni están siguiendo a nadie Básicamente Ni siquiera están utilizando Ahora Puedes venirte A esta otra cuenta Motivación Tampoco tiene foto Es una cuenta privada Tiene unos cuantos posts Y motivación Mira cuántas personas Lo buscan Más de 18 millones Casi 19 millones De publicaciones O sea Que tú puedas contactar A cada una de estas cuentas Y decirles Oye Por ejemplo Supongamos Les puedes dar 50, 100 dólares Te ofrezco 100 dólares Por tu cuenta Puedes venir tú Tranquilamente a PlayerApp Y venderlo Digamos una vez que te creas tu cuenta En 500 como mínimo Puedes venderlo en 1000 dólares Puedes venderlo en 2000 3000 dólares Porque puedes ver que hay personas Que están vendiendo esas cuentas Por 3000 Inclusive por 10.000 dólares Como puedes ver acá Entonces Esto es un negocio redondo Ahora Te puedes estar preguntando Franco ¿Y cómo en realidad Me van a pagar a mí? Te pueden pagar de muchas Muchas formas Entre ellas Está Paypal Que es nuestra favorita Pero dependiendo del país Como puedes ver Hay diferentes formas de pago Pero en realidad Paypal Dice aquí Como puedes ver Paypal Todos los países Entonces te creas Simplemente una cuenta de Paypal Para que puedas cobrar En un hipotético caso Que tú vayas a vender Un nombre de cuenta Ahora Quiero brindarte aquí Esta información Más o menos Para que sepas En realidad Cómo funciona todo Recuerda Tienes que tomarte tu tiempo Al menos unos 5 o 10 minutos En poder leer esto Para leer los pros y los contras Pero te estoy dando la idea De cómo tú puedes Con la segunda opción Invertir unos cuantos dólares Y después ganar tu dinero 5, 10, 15, 20 veces más Si no quieres invertir Absolutamente nada Comienza con la primera opción Donde tú te crees una cuenta Busca un nombre Algo que en realidad Nadie lo haya tomado todavía Vente aquí a esta página Playerup.com Créate tu cuenta Para que tú puedas poner Cualquiera de esos nombres Que te crees A la venta Y puedas ganar Tus primeros 50 dólares 100 dólares Inclusive puedes comenzar Con 10 o 20 dólares Simplemente para poner Tus pies en la orilla En el agua Tocar un poco Ganar tus primeros 10, 20 dólares Y después empezar a invertir O bien invertir ese dinero O seguir buscando más nombres Para que puedas ponerlos En Playerup A la venta Y así ganar más dinero Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber en los comentarios Si tú Ya estás ganando dinero Por internet Y si no estás ganando Dinero por internet aún Quiero que me hagas saber Una estrategia Que tengas en mente Pero la cual no sepas Cómo hacerlo Para que Primo Franco Pueda Repito Puede investigar más al respecto Y pueda brindarte Un tutorial completo Desde la A hasta la Z Para que tú lo puedas Aplicar Ya mismo Se despide Franco Dorival Hasta un próximo video Chao Subtítulos 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 Gracias por ver el video.